Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues antes de regreso con ustedes yo les voy a hablar sobre cómo mantener un lugar seguro para tu bebé. Bueno, son unos tips bien cortitos que es lo que yo estoy haciendo. Espero que les funcione y que les ayuden. Y pues primero les voy a hablar de los lugares que son más peligrosos para tu bebé. Los lugares que son más peligrosos para tu bebé son el baño y la cocina. Principalmente te pediría que tu baño siempre lo mantenga cerrado, en especial cuando tu bebé esté andando por allí y por acá. La cocina, por la estufa y por todas las cosas que pueden pasar, quemaduras y todo eso. Así que te sugiero que si puedes comprar un tipo coralito, o no coralito, sino una barrera para que tu bebé no pase para la cocina, sería genial. Porque ahí hay de verdad muchos, muchos, muchos peligros. El baño, por ejemplo, la taza del baño. Si tú quieres mantener la puerta de tu baño abierta, te sugiero que le pongas a tu taza del baño, le pongas unos seguros que venden en cualquier tienda de bebé, en cualquier Walmart, me imagino, que es para mantener que el bebé no pueda abrirlo tan fácilmente. Debajo del baño también siempre tenemos cosas que son quizás tóxicas para el bebé, con lo que limpiamos el baño, lo que sea. Te recomiendo que cuando tengas, si tu bebé va a pasar al baño, que tengas siempre candaditos que cierren bien lo que vienen siendo los gabinetes de la parte de abajo del cinc o del lavamanos, para que tu bebé no vaya a tener ningún accidente. Otras cosas que recomiendo también es debajo del lavamanos o del lavatrastes de la cocina. También siempre tenemos productos para lavar trastes, cloros, cosas así que son para la limpieza. También siempre procura tener candaditos. Ya les voy a mostrar después del video qué es las cosas que yo uso. ¿Qué más? También procuren, si tienen muebles, que las esquinas no sean tan filosas. Por ejemplo, para aquellas personas que están tratando de quedar embarazadas, deben de ponerse a pensar, y quizás que están embarazadas, empezar a hacer su casa segura para su bebé, aunque su bebé no haya nacido, o empezar a informarse, o si están comprando una casa, si están comprando muebles, si empiezan a tener hijos, compren muebles que no sean filosos, o que tengan puntas que sean filosas y que puedan golpear sus bebés. También les recomiendo que cualquier cosa en la que el bebé se pueda subir, una vez que tenga más de un año y que empiezan a querer subir en todo, pues que procuren tenerlas, por ejemplo, las sillas. Yo las subo arriba de mi mesa y si mi hija comienza a querer jalarlas o algo, pues le digo que no. Pero sí, procuren no dejar las sillas cerca de otros lugares más altos porque ellos se van a ir y se van a ir subiendo hasta que alcancen hasta donde puedan llegar. De ahí afuera, pues creo que es todo. Es lo que yo procuro. Procuren, por ejemplo, de no tirar cosas al piso, como líquidos, y si los tiran, pues sequenlo rapidito porque si no, el bebé podría pasar por allí, caerse y golpearse, pues como todo, ¿verdad? Es todo en este momento sobre cómo tener una casa segura para tu bebé, un hogar seguro para tu bebé. Y pues ahora paso a mostrarles las cosas que también hago yo para mantener mi casa segura. Es una de las cosas bien importantes que deben de mantener es que sus enchufes tengan ese tipo de tapitas para que sus bebés no vayan a meter el dedo allí o vayan a meter cualquier otro objeto que les pueda causar un choque eléctrico. En el caso de los gabinetes de agarraderas, como pueden ver ese de allí, pueden usar de ese tipo de ganchitos que los pueden encontrar, como les digo, en cualquier tienda de que vendan cosas de bebé o walvar, por ejemplo, así tienen que ser para los que son de agarraderas. En el caso de los gabinetes que solamente tienen una agarradera, también venden otro tipo de ganchitos especiales. Son ganchitos de este tipo que se introducen el uno con el otro y se abren de esta manera. Tienes que oprimirles con tus dedos y para poder abrirlos.